Luego de cuatro meses de investigaciones, se desarrollaron dos operativos policiales en coordinación con Fiscalía. Se realizaron 11 allanamientos, 11 detenciones en el sector de la cooperativa 4 de Marzo, en la Trinitaria, y en el sector del Guasmo y en el sector de San Eduardo. Estos dos grupos delictuales se dedicaban a cometer delitos contra las personas. Una organización conformada por siete individuos en el sector de la cooperativa 4 de Marzo, el sector de la Trinitaria, robos a personas, robos a locales comerciales, amenazas, intimidación. Esto lo pudimos constatar y verificar en base a un análisis estadístico que se realizó de las denuncias, siendo este uno de los lugares donde mayor incidencia de este tipo de eventos existía.